Bienvenido a RPP, buenos días. Encantado, Fernando, y es un placer estar con usted. Ya nos dirá después para qué está viajando a Madre de Dios y en qué consiste este programa Corazón Azul. Porque lo que queremos naturalmente comenzar conversando es algo que está en la mente de todos los peruanos. ¿Qué diseño se está adoptando para garantizar, como usted ha dicho, los derechos de todos, de quienes quieran manifestar pacíficamente pero también de los que quieran trabajar, de los que quieran desplazarse y de los que quieren que se respete la propiedad privada y la propiedad pública? De manera que esa es la primera pregunta. Díganos una palabra sobre el dispositivo que ha adoptado la Policía Nacional bajo su autoridad en tanto que ministro del Interior. Yo creo que las personas y las instituciones siempre se renuevan y rediseñan sus políticas. En este caso, la Policía Nacional del Perú, con estos 79 días que pasaron de protestas sociales muy violentas, han hecho un plan de operaciones muy bien estructurado, integral, donde participan toda la Policía Nacional. De manera que tenemos en este momento 24.000 efectivos preparados, entrenados, capacitados, con el equipamiento tal vez no el necesario pero sí para poder responder a estas expectativas. Es una policía que necesita mucha logística actualmente. Sin embargo, la moral del personal es sumamente alta y verdaderamente yo mismo me he quedado sorprendido hace pocos días cuando estuve con ellos dándoles un incentivo a estos policías que han quedado prácticamente discapacitados, producto de las lesiones que recibieron en estas últimas protestas. Sin embargo, este plan de operaciones, como le digo, está muy bien estructurado a nivel nacional y cada jefe de región también hará lo suyo de acuerdo al lugar. De manera que la predisposición de estos policías están justamente enfocados, primero, a dar la libertad, a dar la protección, yo diría, a aquellos que quieren expresarse libremente, que quieren protestar, por supuesto es un derecho natural, sin embargo, sin violencia, sin violencia. El otro tema es que tenemos que respetar a aquellas personas que quieren trabajar libremente, que quieren transitar, que quieren hacer prevalecer sus derechos y hay que respetar también la vida y la integridad de ellos, que no se vean afectados, así como los bienes públicos y privados. De manera que en ese sentido está garantizado, yo diría, estas manifestaciones que se quieran dar a partir del día 19. Usted ha subrayado que se trata de un plan a nivel nacional. Así es. El epicentro, sin duda, está en la capital, puesto que las marchas se dirigen hacia Lima. Eso es lo que se ha anunciado, desde, sobre todo, los que promueven esta marcha en Puno. Pero, ¿en qué otras regiones de nuestro país hay también un diseño especial ante la eventualidad de que sean marchas, digamos, numerosas y vigorosas? Vea, usted creo que es una clara expresión que especialmente el sur es donde están mayormente focalizados los problemas de violencia que se han dado en estos últimos meses. Sin embargo, tenemos puntos focalizados como Chao Virú, como Ica, especialmente. Después, otro punto importante es justamente Cajamarca, también que hemos tenido últimamente informaciones, ¿no? La Libertad, Cajamarca y, obviamente, Lima, que es el centro, digamos, de estas movilizaciones que se puedan dar. Pero ya se están haciendo trabajos previos de un control territorial exhaustivo que nos está dando muy buenos resultados. Así que todas aquellas personas que vienen a Lima a hacer este tipo de protestas, que vengan. No hay ningún problema, pero sin mascarilla, sin gorro, que den la cara y que haya dirigentes, ¿no? Que den la cara y que traten de conversar con el gobierno. Es lo que se quiere. Nosotros queremos apoyar a todas aquellas personas que reclaman libremente, pero queremos escucharlos y algún dirigente que dé la cara. Por otra parte, en este caso, son manifestaciones anunciadas de larga data, porque esta fecha, 19 de julio, se fijó, sin duda, en recuerdo de la huelga general. Usted quizá recuerda, aunque es un poco joven, quizá, para el año 77, que efectivamente condujo a que el gobierno militar de la época convocaran elecciones para una asamblea constituyente y dejar el poder unos años después. Quizá por eso el 19 de julio. Hace ya bastante tiempo que sabemos que era esta fecha, mientras que las manifestaciones de diciembre y enero en realidad nos tomaron por sorpresa, en cierto sentido. Se ha podido planificar un dispositivo. Y al mismo tiempo, hemos tomado conocimiento de que han habido coordinaciones de numerosos dirigentes y organizaciones que se han reunido, tengo entendido, en Puente Piedra, para tomar algunas decisiones respecto de la marcha. Y sabemos que hay algunas instituciones, como la CGTP, que es la central sindical más importante de nuestro país, y que integra, entre otros, al sindicato de maestros del SUTEP, que es el más numeroso de nuestro país, que forma parte de la marcha. Tanto la CGTP como el secretario general del SUTEP, esta mañana aquí en RPP, declaró a nuestro compañero Jorge Turpo, señor Lucio Castro, que los maestros miembros del SUTEP darían clases el miércoles 19. Y quienes quieran, después de su horario laboral, libremente ir a la manifestación, que así lo hagan, con la condición de que no participen en actos violentos y que no queden para nada asociados con los violentistas. Esto dicho, repito, por el secretario general del SUTEP aquí, en RPP, hace media hora. ¿Qué otras instituciones han establecido ustedes que están coordinando esta marcha? Primero, felicitar al secretario general del SUTEP por esa decisión tan importante, que eso nos anima a ver que todo el grupo de SUTEP no tiene la misma predisposición de poder entrar a estas marchas, digamos, el día 19. Sin embargo, también tenemos que nosotros decir claramente que nosotros estamos siguiendo al milímetro qué es lo que está sucediendo con estas asambleas, con estas reuniones de los órganos generados especialmente. Y eso, que tengan cuidado, lo que sí puedo advertirles, nosotros seremos muy firmes aquellos que generen violencia, muy firmes. Hemos dado precisiones y disposiciones estrictas a la Policía Nacional para que dé cumplimiento a la ley y haga el uso de la fuerza como corresponde, de acuerdo a los establecimientos ya netamente en las normas que están especificadas, sobre todo en la 1186, el uso de la fuerza, que es muy importante. Y de esta manera le daremos la garantía a todos los peruanos. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre personalidades independientes o partidarias que adhieren a esta marcha? Aquí en RPP hemos tenido esta semana al presidente del Partido Morado, el señor Durán Rojo, pero hemos escuchado a la ex primera ministra, Mirta Vázquez, y también de la ex presidenta del Tribunal Constitucional, que o bien respaldan o bien van a participar personalmente en esta marcha. ¿Qué sabe usted sobre la manera como se va a producir esta marcha cuando hay personalidades independientes y hay partidos, en este caso el Partido Morado, sabemos si es el único, habrán otros, se nos dice. ¿Cómo integrar a estos una marcha en donde la mayoría no viene probablemente de Lima y tiene su propia agenda? Efectivamente es respetable la participación de estas personalidades que usted acaba de mencionar, el derecho de libre expresión es natural y tenemos que nosotros apoyar en ese sentido mientras no se produzca acto de violencia. Tenga la plena seguridad las dos personas que se han manifestado, le daremos la garantía necesaria, pero lo que sí no podamos permitir nosotros que sea causa de algún problema que se pueda desembocar en un atentado contra las propias personas, contra los bienes públicos y privados, eso sí no se va a permitir. Vamos a cuidarlos a todos. Nuestra responsabilidad del sector interior a través de la Policía Nacional es darle la seguridad a todos los peruanos. De acuerdo. Se ha diseñado para eso un dispositivo que implica una declaración de emergencia en el sistema vial, pero no en la ciudad de Lima, justamente para permitir que haya esa manifestación pacífica, que es el compromiso naturalmente que todos deben asumir. Explíquenos primero en qué consiste este sistema, esta emergencia en el sistema vial, ministro Romero. Este estado de emergencia, efectivamente, lo que es la prórroga, porque ya a través del corredor minero sigue todavía vigente el estado de emergencia para esta parte, digamos, de la red vial. Sin embargo, lo hemos extendido a nivel nacional por dos razones principales. Primero, por un tema netamente de poder dar la seguridad a todas aquellas personas que aprovechando las fiestas patrias desean hacer turismo. El ministro de Comercio Exterior y Turismo hace poco hablaba de que había concertado con 300 operadores turísticos, de manera que hay un promedio más o menos de cerca de un millón y medio de turistas que se deben desplazar en estos días. Nuestra principal preocupación es justamente por el turismo. Segundo, obviamente, también por estas anunciadas marchas que se puedan dar, también en ese sentido se ha sacado este dispositivo. Por supuesto, que eso tendrá estas redes viales un margen más o menos a cada lado de 500 metros, o sea, medio kilómetro, por si tengamos la oportunidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para que nos puedan apoyar en caso de cualquier emergencia. Es un tema de prevención, nada más. Nos estamos anticipando ante cualquier eventualidad que se pueda producir. Y de hecho, creo que ya comenzó este sistema de emergencia en el sistema vial porque se han controlado algunos buses que están viniendo a Lima. ¿Qué es lo que han hallado? Tengo entendido que han habido ya algunas detenciones. Sí, efectivamente, esta es una línea de acción. Mira, dentro del plan de seguridad que tiene el sector interior tiene tres variables importantes. Primero, que es el control territorial. Eso es justamente lo que hoy se está haciendo en las diferentes garitas de control de entrada y salida hacia Lima. El segundo es digamos el ataque frontal al crimen organizado y la otra es la prevención social. La prevención social es un tema de largo aliento como barrio seguro, por ejemplo, una estrategia muy importante y en el tema de crimen organizado últimamente la Policía Nacional por lo menos en estos 45 días ha dado golpes certeros en temas de extorsiones, de gota a gota, secuestros, en fin, una serie de trabajos sumamente interesantes que yo he hecho.